Inicia la gran fiesta del documental en México. Y FotoSeptiembre ya es una realidad. Les tendremos un gran avance. Efectivamente, Alberto Aranda, qué gusto estar contigo. Hola, Laura, qué gusto recibirme. Bueno, pues vamos a saludar también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos directamente a la información. ¿Con qué comenzamos, Alberto? Vamos a comenzar con una gran noticia. Ya es oficial. El 25 de agosto será el Día del Bolero Mexicano. El Bolero es una manifestación músico-dancística cuyo origen fue en Santiago de Cuba. Sin embargo, poco a poco se fue extendiendo a México y otras partes de Latinoamérica para poder impulsar la cultura, la poesía y sobre todo la transmisión de sentimientos como el amor. En México, el Bolero se enriqueció gracias a compositores como Agustín Lara, Armando Manzanero, Álvaro Carrillo y en la actualidad el dúo de Daniel Me Estás Matando. Incluso el pasado 4 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó la inclusión del bolero en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras las gestiones conjuntas de México y Cuba. Es por esto que, por unanimidad, las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Cámara Baja, declararon el 25 de agosto como el Día del Bolero Mexicano para preservar y fortalecer el reconocimiento del bolero. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Y les comentamos sobre otra declaratoria en el ámbito cultural. Esta reconoce a uno de los sectores más diversos del quehacer artístico. Esta semana, la Comisión de Cultura del Senado de la República, que preside la senadora Susana Harp, aprobó el dictamen de una minuta para declarar el 19 de marzo de cada año como el Día de la Artesana y el Artesano, una conmemoración que buscará exaltar la importancia de este sector, que en 2021 representó el 0.6% del Producto Interno Bruto Nacional con poco más de 153 mil millones de pesos, así como crear condiciones propicias para que la actividad artesanal sea un motor de crecimiento tanto económico como cultural en nuestro país. Y es que, ¿sabía usted que México ocupa el tercer sitio a nivel mundial en la elaboración de artesanías? ¿O que alrededor de 12 millones de mexicanos se dedican a esta actividad de acuerdo con datos del Inegi? Con la aprobación de este dictamen, señalaron las y los senadores, se reconoce a aquellos que a través de generaciones han mantenido viva la identidad de sus pueblos y comunidades, sin dejar de lado el papel preponderante de las mujeres, pues representan alrededor del 60% de la población que se dedica al trabajo artesanal. El encuentro editorial más importante de Iberoamérica es distinguido con una presea. Vamos con todos los detalles hasta el claustro de Sor Juana. Por ser un espacio de las ideas y el saber en defensa de la libertad, vinculativo y democrático, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió la presea Sor Juana Inés de la Cruz, que entrega a la Universidad del Claustro de Sor Juana. Creo que una feria, una fiesta como la FIL, es una fiesta del conocimiento. Y el conocimiento no puede ser más que libre, no puede más que propiciar la libertad. Y la libertad es la expresión más permanente de la democracia. Es decir, la democracia tiene que fundarse justamente en esta comprensión de la libertad. Y yo creo que en ese sentido la FIL, en última, última instancia, es un ejercicio democrático. No solamente por el acceso que da a todo el público, sino por el diálogo que propicia. La feria se renueva año con año. Ningún año se repiten temáticas. Hay algunas que son muy importantes y se tienen que abordar desde otros puntos de vista. Pero todo cabe dentro de la FIL, efectivamente. Caben todas las voces. Y yo también creo que no hay nada más democrático que el acceso a la lectura. Queremos un pueblo educado, un pueblo que lea. Vayamos a estos espacios que están ahí, que se dan, que son las ferias del libro. La FIL es una de tantas, pero es una muy importante para nuestro país y para Iberoamérica, ciertamente. Entonces, pues yo diría que debemos defenderla todos. No solamente quienes la organizamos. Todos debemos defender estos espacios de libertad. Durante la ceremonia de entrega, se recordó la labor fundamental que hiciera Raúl Padilla, no solo para consolidar la feria, sino que supo crear otros proyectos que hoy son fundamentales para el quehacer cultural del país. El discurso se lo dediqué también, no lo dije como lo dijo la doctora a Raúl Padilla, pero está implícito en todo lo que hacemos. Y como yo he dicho, cada paso que damos en la feria, cada año va a ser un homenaje a Raúl, porque él, Raúl Padilla, no solamente puso la primera piedra de la FIL, y no la primera piedra, construyó ese gran edificio. Puso la primera piedra, supo construir ese edificio, supo que lo habitáramos todos, supo convocarnos a todos ese gran edificio. Noticias 22, Alberto Aranda. A los lectores y lectoras de García Márquez les tenemos grandes noticias. Sí, tienen un centenar de páginas nuevas para leer de su autor preferido. Crítico, cuentista, intelectual y guionista. Junto con otros, hilvanó el universo del realismo mágico desde las letras, un hombre cuya voz resonó incluso en la música y en la pintura. El imaginario de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura de 1982, sigue teniendo ecos una década después de su muerte, pues editorial Diana, de Grupo Planeta, acaba de publicar su obra póstuma, En agosto nos vemos. Este epilón, esta novela, trata sobre un momento en la vida de una persona, mujer, que entrando a la madurez de su vida empieza a tener unos deseos de tener experiencias nuevas y empieza esta exploración cada verano cuando va a una isla cerca de la ciudad en donde vive. En agosto nos vemos originalmente formaba parte de un magno proyecto de García Márquez en el que exploraba el amor en la edad madura. A finales de los años 90, en la ciudad de Madrid, cuando todavía lo trabajaba, leyó un fragmento. Tiempo después lo dejó en pausa por su estado de salud. Logró terminarlo, pero nunca quedó contento con el resultado. Si bien el autor en sus últimos años de vida dijo que la obra debía destruirse, sus hijos creyeron que valía la pena presentarla al público por su calidad. Un autor en la etapa del viejo maestro, un autor que ya se sabe en pleno uso de sus facultades técnicas, pero que al mismo tiempo ya no tiene el vigor que tenía cuando era joven y bueno, es justamente eso, la etapa de un viejo maestro en la plenitud de su saber qué hacer. Esta obra solo se conservaba en los archivos de la Universidad de Texas, institución donde descansan fotografías, libros de recortes, correspondencia, cuadernos de notas, guiones y manuscritos originales de García Márquez, con motivo del reciente lanzamiento de En Agosto Nos Vemos, se ofreció una lectura en voz del actor José María de Tavira en la misma casa donde se escribió Cien Años de Soledad. Solamente me confirma el gusto y el gozo que me provoca leer en público, así como hacer audiolibros, creo que es el oficio más viejo en el mundo de las artes, el contar un cuento alrededor del fuego. Un tesoro de la literatura hispanoamericana que está al alcance de todos nosotros, los que seguimos por un ratito más en vida y es un privilegio poder acercarse a su obra para enriquecer nuestra propia experiencia. En Agosto Nos Vemos puede adquirirse en físico, en digital y en formato de audiolibro con la voz del propio José María de Tavira. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora vamos a uno de los espacios de arte más etéreos de la ciudad. Conoceremos sus nuevos proyectos y Timonel. Motivar su carácter experimental y destacar la importancia de la arquitectura, el arte y el diseño son algunos de los propósitos que tiene en su nueva etapa y bajo la dirección del curador y antropólogo Pablo Holanda, el Museo Experimental El Eco. El museo se inaugura en 1953 diseñado por artista y arquitecto Matías Geritz. Entonces, desde el principio, el arte y la arquitectura y su relación están aquí presentes. Este recinto buscará convertirse en un referente en México y América Latina al activar conversaciones críticas sobre el pasado, presente y futuro de sus tres ejes temáticos. A partir de la historia del museo y estos procesos que ha tenido a lo largo de los años y de los colaboradores que tiene el museo, hemos empezado a formar estas líneas de investigación que se vuelven ejes de trabajo, que igual pueden resultar en una publicación, en un recorrido en la ciudad, en una exposición, y así hemos empezado a programar nuestras actividades. En esta etapa, el museo tiene la intención de trabajar estrechamente con la comunidad de la zona. Porque estamos en una zona súper interesante de la Ciudad de México en la que están pasando muchas cosas, no sólo dentro del arte, la arquitectura, la cultura, sino también en términos de movimientos sociales, en términos de movimientos juveniles. Y lo que queremos es que esta energía tan increíble que tiene la zona en la que estemos, encuentre aquí un espacio para seguirse desarrollando. También destaca entre sus actividades la creación del fondo documental El Eco. Después, desde su reinauguración en 2005, pues ha tenido exposiciones, actividades, procesos de enseñanza y aprendizaje muy trascendentes. Lo que estamos haciendo es reunir todos los documentos posibles de esta historia para construir un fondo documental que asiente, que establezca, que deje en claro el papel tan importante que ha tenido el Museo Experimental El Eco en la historia de la cultura en México. Los invitamos a que nos visiten en el Museo Experimental El Eco de martes a domingo, 11 de la mañana a 6 de la tarde, entrada libre, en la calle James Sullivan, número 43 de la Colonia San Rafael. Serán todos muy bienvenidos. Noticias 22, Oscar Cortés. Imaginó el amor como una nube blanca. Y quiso vivir la vida como un romero. León Camino Galicia de la Rosa, conocido como León Felipe, nació en Tábara, España, el 11 de abril de 1884. Considerado como uno de los grandes poetas de la lengua castellana, sus versos poseen una disposición crítica y de lucha contra las injusticias sociales. Cursó la licenciatura en farmacéutica, la cual abandonó para dedicarse durante varios años a la actuación teatral con una compañía itinerante. En 1922 viajó a México y con el apoyo de Alfonso Reyes participó en el ambiente intelectual mexicano y realizó trabajos de bibliotecario en la ciudad de Veracruz. Al estallar la guerra civil española, se encontraba en Panamá. Sin embargo, regresó a su país natal para apoyar la causa republicana. Su obra poética inició con versos y oraciones del caminante de 1920. Una década después, se publica el segundo volumen de este libro, que aborda temas intimistas centrados en la experiencia cotidiana. En 1933, su actitud moral comenzó a manifestarse en su famoso texto Drop a Star. La experiencia en la guerra civil propició en León Felipe una voz poética combativa y rebelde, reflejada especialmente en sus obras El payaso de las bofetadas y El pescador de caña, La insignia o el hacha entre otras. Sus textos se caracterizan por el uso de una gran fuerza lírica, poseen un profundo contenido social y una gran semejanza a los versículos bíblicos. León Felipe buscó siempre la justicia, la verdad, el amor y el equilibrio. Murió en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Para Noticias 22, Diana Obispo. Inicia la gran fiesta del cine de no ficción, casi 80 actividades y proyecciones virtuales forman parte de su oferta. Atención amantes del cine documental, la espera ha terminado. Anoche inició en la Ciudad de México la 19ª edición de Ambulante Gira de Documentales, esa gran ventana que cada año nos permite asomarnos a las distintas realidades del mundo. El evento inaugural tuvo como escenario el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde decenas de personas asistieron a la proyección gratuita de la película internacional Tres Promesas del cineasta palestino Youssef Ruggi. Es curioso que un festival comience su edición con una película de una ópera prima. Creemos que colocar Tres Promesas como película inaugural era una forma de plantear esta idea de la contemplación, que es la idea que engalana nuestra 19ª edición, en la cual la contemplación es... en un mundo en donde se nos está bombardeando imágenes constantemente, que Ambulante sea un espacio de unos cinco días o de dos semanas, dependiendo de donde estemos, para que podamos simplemente meditar sobre el mundo que nos rodea. Tres Promesas es un documental contra el olvido tanto personal como colectivo, pues está construido a partir del material de archivo que la madre del director filmó a principios de este siglo frente a las represalias del ejército israelí durante la segunda intifada en Cisjordania, Palestina. Con este material lo que él logra realizar es adentrarnos en el mundo de lo mundano, vamos a decir, las cosas más simples del día a día mientras el horror del mundo sucede alrededor de ellos. Ambulante gira de documentales permanecerá durante 11 días en la Ciudad de México antes de trasladarse a Veracruz en el mes de mayo. En la capital desplegará un programa de más de 70 actividades en un circuito cinéfilo conformado por 22 sedes. Tendremos la retrospectiva de Linesax que me parece que es fascinante que estará en Cineteca Nacional en el Centro de Cultura Digital donde habrá un taller de autoficción que también los resultados se podrán ver el día domingo y como eso muchísimas actividades más todas muy lúdicas me gustaría utilizar ese término de las diversas funciones que tendremos. En el sitio web ambulante.org podrá consultar la programación completa de esta edición. Noticias 22 César Achemelández. La memoria es tema central de la edición 2024 de Fotoseptiembre. Veamos quiénes serán el Estado y país invitados de esta decimoquinta edición. Este año se realizará Fotoseptiembre el cual comenzará oficialmente el 18 de septiembre en el Centro de la Imagen. Fotoseptiembre que empezó su primera edición en 1993 y a partir del 94 que se crea el centro pues lo retoma cumplió digamos que en septiembre del año pasado pues 30 años de su primera edición y poco a poco se convirtió Fotoseptiembre en un festival de alcance nacional como un esfuerzo colectivo por celebrar ese mes de la fotografía ¿no? Por eso con el tiempo pues digamos eso fue creciendo y ampliando su cobertura incluso ya más allá de nuestro país y fue tomando forma en un festejo que organizan dos partes yo lo veo así por un lado la comunidad fotográfica que participa en Fotoseptiembre sumando exposiciones y la programación que organiza el Centro de la Imagen proponiendo una reflexión para la fotografía El tema central de esta decimoquinta edición será archivo y memoria con lo cual no solo se reflexionará sino que se podrá ver a través de las muestras la evolución de la práctica fotográfica Creo que era un ambiente que nos invitaba a hacer memoria y reflexionar sobre cómo hacemos memoria qué decidimos contar en términos de historias qué prácticas en términos de archivo fotográfico y de prácticas fotográficas y artísticas en torno a la memoria y el archivo se han generado y también reflexionar sobre lo que decidimos guardar o olvidar en términos de política de la memoria Entonces creo que va a ser un espacio también para poder revisar la historia de Fotoseptiembre Te puedo compartir que dentro del programa expositivo pues eso tendremos un espacio para revisitar esta historia de Fotoseptiembre El programa completo de Fotoseptiembre se dará a conocer más adelante pero se tendrá como invitados a España y Jalisco Se realizarán talleres, conferencias revisión de portafolios y diversas exposiciones Por el tema del festival Archivo y Memoria y el país invitado que es España nos va a llevar a una de las exposiciones abordarán la guerra civil española por ejemplo y también en este interés de hacer revisiones de trayectorias y tanto consolidadas como emergentes tendremos una programación que nos permita esas aristas y también como parte de la alianza con la Embajada de España en México para la producción del festival y la colaboración de los festivales de Fotospaña y el festival Panoramic pues eso nos permitirá también revisar en especial Fotospaña que cumplió también ya tiene más de 25 años realizándose una revisión también como de de este festival Noticias 22 Alberto Aranda Bueno no cabe duda que la obra de Shakespeare es inagotable esta pieza en clave de comedia lo demuestra escrita por Alfredo Sansol la ternura retoma elementos de las obras clásicas de Shakespeare donde hay de todo hay enredos disfraces y amores cruzados voy a ganar vuestra libertad haciendo que el rey pierda su gran armada esta obra es esencial porque habla de las comedias shakespearianas y las comedias shakespearianas son absolutamente populares uno dice Shakespeare y dice oh pero no en realidad son elementos muy esenciales de confusiones de enredos La ternura llega a México dirigida por Benjamín Can en la que participan Alejandro Calva Mónica Dion Arab Betke Carla Medina Pierre Luis y Luisa Guzmán Quintero es que todos los personajes son fantásticos o sea esta y la obra es fantástica es divertidísima y lo que ha hecho Benjamín con nosotros es genial es una comedia y la gente se ríe porque se reconocen ellas porque son esenciales y además Shakespeare es un gran recopilador de la tradición oral cuenta la historia de la reina Esmeralda que odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella todo sin escenografía solo la imaginación del espectador estamos en el nuevo teatro libanés viernes, sábado y domingo con dos funciones cada día viernes 7 y 9 y media sábado 6 y 8 y media y domingo 5 y 7 y media en serio no se van a arrepentir noticias 22 José Antonio Hernández un joven llega a la treintena y no puede cumplir con las expectativas que tiene de él su familia veamos como intentará escapar de esta tediosa situación la película titulada mundos cósmicos narra la historia de Memo un joven artista que tiene muchas expectativas en la vida a nivel personal profesional y social sin embargo estas contrastan con su realidad todos estos elementos externos esperan algo distinto que él no tiene y llega un punto a cuestionarse si que hasta donde tiene que él forzar su vida para cumplir esas expectativas o simplemente aceptarlas para tomar otro camino es cosa de que te pongas a trabajar yo trabajo los monos no el protagonista de esta película vive entre la presión que ejerce su madre para conseguir un trabajo formal y su novia quien lo motiva para seguir con su vocación a pesar de no conseguir los resultados esperados ya te dije que lo voy a arreglar sobre todo tiene que ver mucho con las redes sociales y toda esta expectativa que uno crea de lo que tiene que ser la perfección de la vida de lo que tiene que ser el éxito profesional de lo que tiene que ser el fluir a manera social que parece ser que no tiene un movimiento ¿no? y a veces eso nos causa mucha ansiedad a nivel individual y a nivel social y cada vez es más común ver que uno tiene 30 años y ese tipo de obstáculos a uno lo orillan de seguir viviendo con sus padres de seguir teniendo una vida no autónoma e independiente entonces creo que eso también es una especie de reflejo del presente para salvar su relación y generar un cambio Memo organizó un picnic psicodélico uno de los objetivos es abrir el diálogo a este tipo de sustancias que por mucho tiempo han tenido un prejuicio bastante grande pero sin un fundamento bastante convincente esta ficción que incluye elementos de animación en stop motion se estrenará en cines de todo el país los invito a todos a que no se pierdan el estreno de mundos cósmicos de Sergio Tobar Velarde que se va a estrenar este 12 de abril para las generaciones del teléfono inteligente y las selfies esto va a ser toda una revelación vean como eran antes los retratos el dinero el tiempo o el traslado ya no es un pretexto para no ir a los museos ya que exposiciones virtuales como la sociedad de Fresnillo a través de la mirada de Ricardo Sánchez Ortega nos trae diversos rostros de la sociedad zacatecana en múltiples facetas esta exposición recupera imágenes que tomó Ricardo Sánchez Ortega que era un fotógrafo que tomaba imágenes de estudio y entonces pues la sociedad zacatecana pues iba con él y aunque lo que estamos mostrando es un periodo de 1946 a 1948 aunque él tomó fotografías durante muchos años más esta exhibición tiene como objetivo resaltar el valor histórico y de estudio que el fotógrafo dejó plasmado a través de su lente durante eventos significativos como la revolución mexicana la depresión de 1929 y la segunda guerra mundial además se propone examinar detalladamente el proceso de digitalización y catalogación llevado a cabo por la fototeca Pedro Baltierra en colaboración con el sitio web Memórica en Memórica hay más de 7 mil recursos de la fototeca y de este acero entonces pues es realmente pues visualizar esto que ellos tienen en Memórica hay más de 7 mil recursos de la fototeca y de este acero entonces pues es realmente pues visualizar esto que ellos tienen la sociedad de Fresnillo a través de la mirada del fotógrafo Ricardo Sánchez Ortega la podrás ver a partir de hoy 11 de abril por el sitio web memóricamexico.gov.mx para Noticias 22 Jimena Rodríguez Bueno pues se dio a conocer la selección oficial del Festival de Cine de Cannes entre los filmes que van a competir por La Palma de Oro están Megalópolis de Francis Forcopola The Shrouds de David Cronenberg y Barnet Up de Paolo Sorrentino la cinta encargada de abrir esta edición desde la ciudad costera de Francia es Le Duxième Act el segundo acto de Quentin Dupieux estaremos al pendiente de lo que ocurra en uno de los mayores encuentros cinematográficos del mundo y bueno Laura tenemos una mala noticia acabamos de recibir un comunicado de que acaba de fallecer Vicente Pérez Ayala él es padre de nuestra compañera Ana Pérez desde aquí y todo el equipo de Canal 22 le mandamos un enorme abrazo un abrazo Ana a toda su familia amigos te queremos mucho estamos contigo con esta triste noticia nos vamos a la pausa nosotros somos los del nuevo cartel y le van a tener que caer con una feria a la semana Juan vinieron a amenazarme otra vez nos van a encontrar con las cámaras esas cámaras a veces ni sirven en el partido verde proponemos utilizar tecnología avanzada cámaras de reconocimiento facial e inteligencia artificial para prevenir y perseguir delitos lo identificamos con el nuevo sistema de reconocimiento facial y ya está detenido pronto viviremos mejor propuestas de las candidatas a diputadas del partido verde defender una nación ordenada unida libre y en paz fue así en la defensa del INE y los poderes de la suprema corte luchamos por el regreso del seguro popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos apoyamos el fondo de emergencia de desastres naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis eso es estar del lado correcto de la historia con un congreso de acción positiva para México el cambio positivo PAN este 2 de junio el pueblo de México solo tiene dos opciones continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios dicho de otra forma construcción de la paz o guerra derechos o privilegios un México para todos y para todas o un México para unos cuantos sigamos haciendo historia con la transformación con honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Morena Habla Gerardo Fernández Noroña Próximo 2 de junio de 2024 Elección de Presidente de la República Por primera vez una mujer Claudia Sheinbaum Pardo será Presidente de la República Candidata al PT Vota por los candidatos Candidatas del PT a senadores diputados federales a la presidencia de la República Un abrazo Sigamos Haciendo Historia El PT es la 4T Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas Condicionarte a los programas sociales Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos No los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx Fiscalía General de la República Hola Te tengo una noticia A ver, cuéntame Durante las campañas electorales se garantiza que las mujeres compitan en igualdad de condiciones ¿Y cómo se logra eso? El INE y los organismos públicos locales verifican que los partidos políticos destinen al menos la mitad de su tiempo en radio y televisión a sus candidatas Entra a pauta-paritaria punto INE punto MX y consulta los resultados En estas elecciones mi decisión es importante INE ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les espero hoy a las 10 de la noche porque aquí en Debate 22 nos acompañará Eliezer Budasov periodista e integrante de este gran proyecto de periodismo de investigación El Hilo Podcast y vamos a hablar de esa mirada esa mirada regional que se ha establecido desde este proyecto independiente todo lo que han construido a partir de sus investigaciones los populismos de ultraderecha la migración la lucha la disputa por el territorio y los recursos verdes en fin un gran programa con el que vamos a reflexionar de la mano de Eliezer Budasov les espero Hoy 22 horas Es momento de sumarnos a la tarea colectiva de leernos en otros veamos que nos tiene preparado Javier Aranda Luna Gabriel García Márquez escribió en la recta final de su vida una novela que no publicó su paulatina pérdida de la memoria lo atormentaba porque la memoria era para él su materia prima y su herramienta cinco versiones hizo del texto en agosto nos vemos esta última está fechada el lunes 5 de julio de 2004 Gabo tenía entonces 77 años y cuatro meses un sinfín de marcas de corrección y anotaciones dan cuenta del febril trabajo del escritor subrayados palabras encerradas con rojo interrogantes párrafos eliminados palabras sustituidas y en la portada un gran ok final y pese a ese visto bueno la sentencia que dio a su secretaria Mónica Alonso fue lapidaria este libro no sirve hay que destruirlo el libro no se destruyó y a casi 10 años de su muerte sus hijos Rodrigo y Gonzalo García Barcha decidieron publicarlo en un acto de traición con su padre reconocen que el libro no está pulido como sus otros libros que tiene baches y pequeñas contradicciones pero nada que impida gozar nos dicen su capacidad de invención la poesía del lenguaje y esa narrativa magnética que nos acerca al centro del humano a partir del amor una historia de amor clandestino de una mujer madura que explora su deseo en una zona de libertad construida por el azar o por esas decisiones y omisiones que nos llevan al encuentro con el otro los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro también son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro cuénteme que lee porque la lectura es una tarea colectiva nos leemos en otros esta muestra nos invita a revisar el mundo desde la perspectiva del arte ello a partir de una de las grandes colecciones contemporáneas las paradojas del internacionalismo reúne obras producidas durante y después de la segunda guerra mundial hasta el día de hoy esta revisión de la colección busca mostrar cómo los artistas han transmitido la evolución de los procesos emancipadores del modernismo y la frustración actual ante las crisis globales es fascinante porque Tomayo desapareció en 1991 y eso fue al mismo tiempo que el mundo cambió dramáticamente. Cuando hizo su museo internacional y estaba recogiendo artistas de todo el mundo para ser parte de la colección, había una versión internacional que se relacionó con la declaración universal de la humanidad, de la paz mundial, de la idea de ser internacional, de ser unidad. Pero en los early 1990s, eso fue cuando la guerra de Berlín, fue cuando el comunismo se fue. El recorrido de la muestra comienza con una obra de Tamayo, pero al caminar por las salas, vemos una al lado de la otra obras de Abraham Cruz Villegas, Amalia Pica, Ana Mendieta, Andrés Mazón, Brian Nissen, Francisco Toledo y Wilfrido Lam, entre otros. Esta exposición es muy especial porque marcó el 125 aniversario de Rufino Tamayo, y está trabajando con su colección, con la colección de la musea, también con la historia de la Tamayo, y con la historia de Tamayo, y su vida de Tamayo. Y la razón por la razón es porque cuando Tamayo abrió el museo en 1981, fue el primer museo internacional de arte en México. Entonces, esta exposición se llama La Paradoxa del Internacionalismo, porque está viendo lo que significa internacional y cómo se ha cambiado durante el tiempo en relación con los trabajos que están en la colección. Noticias 22, Alberto Aranda. Extraordinaria exposición allá en Chapultepec, no se la pierdan. En otros temas, talleres, mesas de diálogo y presentaciones forman parte de la propuesta para celebrar el arte del cuerpo en movimiento. Con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril, el Sistema de Creación realizará una serie de actividades que permitieran generar vínculos entre los artistas de esta disciplina y el público. Quisimos abarcar esta disciplina con todas sus variantes para que pudiésemos acercar a todos nuestros beneficiarios y beneficiarias y que también el público pudiese elegir dentro de la gama de posibilidades. Ver todo este abenico de opciones y algunos mix. Entre los talleres, las mesas de diálogo y las presentaciones, se encontrará la participación de la Compañía Danzariega de la Vertiente México en Escena Grupos Artísticos, que presentará la puesta en escena Insurgencia, obra que, desde dos miradas, plantea reflexiones sobre la realidad de México actualmente. Por su parte, Nael de Anda, beneficiario de la Vertiente en Artes, escenificará su propuesta el Cuerpo Escénico Potlach, acompañado por el Semillero de Danza de los Pinos. Podrán en este mes evaluar y ver varias de las actividades y cómo vamos desde, reitero, lo tradicional a lo contemporáneo, paseando por un montón de filtros, hasta vamos a tener una noche de gala, de tango, en una noche de museo, para que puedan asistir, participar y bailar, que es lo que queremos, que todas estas actividades sean participativas. La cartelera completa puede consultarse en las plataformas digitales del Sistema de Creación Antes Fonca. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Veamos qué recomendación nos tiene esta noche el crítico de cine, Leonardo García Sao. Adelante, Leonardo. Encuentro maravillas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Leonardo García Sao y en esta ocasión vamos a hacer una pausa en nuestra revisión del cine mexicano de antaño y vamos a ver una producción cubana de hace unos 30 años porque ya es considerado un clásico. Se trata de la penúltima película en la ilustre filmografía del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, que es también una de las más significativas al abordar el tema de la homosexualidad en un país, el suyo, donde está prohibida hasta la fecha. Sobre un guión del propio Gutiérrez Alea y Senel Paz, la película plantea la inicial oposición entre dos jóvenes de La Habana. Uno, Diego, muy bien interpretado por Jorge Perugorría, es gay, individualista y desconfiado del sistema. El otro, David Vladimir Cruz, es heterosexual, comunista y confiado en el sistema. Entre ellos surgirá, a pesar de todo, una relación afectuosa. A pesar de haber barrido con los premios en el Festival de La Habana de 1993, Fresa y Chocolate no dejó de ser vista como una película incómoda para el régimen de Fidel Castro. También obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Berlín del año siguiente, amén de otros reconocimientos. La cinta estuvo codirigida por Juan Carlos Tavío porque Gutiérrez Alea se encontraba en el momento del rodaje demasiado débil por el cáncer que lo aquejaba. Fresa y Chocolate se exhibe este próximo sábado, 13 de abril, aquí por Canal 22. Consulten nuestra programación para saber exactamente su horario. Yo me despido, nos vemos la próxima semana. Y dos celebridades del cine ofrecen su apoyo a Palestina. Veamos de quién se trata. El cineasta mexicano Guillermo del Toro y el actor Joaquín Fénix donaron objetos que serán subastados a favor de Gaza. La subasta se realizará este viernes y lo recaudado será destinado a la organización británica Medical Air for Palestinians. Es organizada por la iniciativa Cinema for Gaza, creada por un grupo de cineastas, publicistas y periodistas radicadas en Reino Unido. Del Toro someterá a puja seis libros, dos ediciones de cómo se realizó el laberinto del fauno y dos de el gabinete de curiosidades, los cuales llevarán ilustraciones personalizadas por el jalisciense para cada ganador. Por su parte, Joaquín Fénix donó un póster de Joker autografiado. Otros artistas que se sumaron previamente a esta causa son Annie Lennox, Tilda Swinton, Susan Sarandon y Spike Lee. Hollywood no ha sido precisamente amable con quienes han externado su apoyo a la causa palestina, como fue el despido de Melissa Barrera, quien participaría en la saga de Scream, o el caso del discurso de Jonathan Glaser, que denunció los ataques a la población de Gaza durante la ceremonia del Oscar, comparándolo incluso con el holocausto, lo cual recibió centenares de firmas de condena de actores, directores y ejecutivos judíos en la meca del cine. Noticias 22. Literatura y gastronomía son los ingredientes que hacen de este recitario un auténtico manjar. El libro Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México, publicado por primera vez en 1967, Salvador Novo es un ameno recorrido por la historia de la cocina de nuestro país a través de una ingeniosa crónica de platillos, eventos, fiestas, restaurantes y personalidades. Para los jóvenes de los años 60, su lectura fue motivación y apertura a un mundo mágico. El libro hace un paralelismo de la historia con la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Está dividido en tres tiempos y cierra como debe de ser, con el postre. El primer tiempo es una narración del México prehispánico mediante los alimentos. La dieta náhuatl basada en el maíz, pero reconoce cómo brindó por siglos salud y fuerza a los habitantes del Valle de México. Enlista los alimentos que México aportó al mundo, así como las proteínas que la laguna puso al alcance de los mexicas. Los frijoles y las rajas admitieron la caricia blanca del queso y la crema, engendrando nuevos sabores. Esto al bacalao, agregaron jitomate y chiles largos. Los moles hechos de varios chiles reciben infinidad de especias y además manteca, puerco, gallina o pollo. Nacen los tacos de carnitas y la cochinita pibil y entre los postres el chilacayote será un cabello de ángel. La viznaga, acitrón y la calabaza como simula una olla achatada se llamará calabaza en tacha. Y no deja de resaltar que esa fue la verdadera riqueza que encontraron los españoles y no el oro que tanto buscaron. En el segundo tiempo habla del virreinato y del proceso de mestizaje que se dio en la cocina entre los productos naturales de la región y los traídos por los españoles como el cerdo, la manteca, el vino, el trigo y el arroz por mencionar algunos. En el tercer tiempo narra el inicio de la influencia francesa en la cocina mexicana. El rol que comienzan a tener las bizcocherías y chocolaterías, los hoteles con restaurantes, la proliferación de las fondas y cantinas, además de que examina el papel que tuvieron los recetarios de cocina puestos en venta al público para ampliar la dieta alimentaria de la población de esa época. Para cerrar, Novo ofrece como postre descripciones de eventos importantes desde el perfil culinario, los banquetes de la fiesta del centenario de la independencia, así como la revolución mexicana y su impacto en la gastronomía de la Ciudad de México. La despensa almacena la bibliografía de donde saca como ingredientes los textos de grandes cronistas. La raíz africana de México es explorada por medio de la danza mediante una propuesta que pone de manifiesto el sincretismo cultural de nuestro país. La compañía Alma Cimarrona Danza Experimental presentará el montaje Sonidos que trajo el mar en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del 18 al 21 de abril. La propuesta dancística abordará la cultura afrodescendiente. Es una colección de manifestaciones culturales de los pueblos afrodescendientes en México y en otras partes de América donde nosotros hacemos un proceso creativo justo con la música, la danza y las creencias para llevarlo a escena de una forma artística. La agrupación materializará en escena un viaje acompañado por el color, el ritmo y el misticismo provenientes del continente africano. Pues para nosotros primero quisimos mostrar cómo es que llega esta etnia a esta tierra y todo lo que sufrieron y a partir de ahí todo lo bueno que nos dejaron como la fusión de la música, la danza, la gastronomía, todas estas creencias espirituales las cuales pues ya mostramos dentro de la apuesta en escena. Los directores detallan que se trata de un montaje que se realiza desde la experimentación del movimiento combinando diversos estilos dancísticos. Sonidos que trajo el mar trae una propuesta dancística basada en el folclor mexicano, principalmente de los estados donde hay presencia afro, pero también es una fusión de estilos entre la danza contemporánea, algunos estilos un poco más acrobáticos, pero también danzas de otras partes de América que tienen influencia afro. Las funciones de la obra coreográfica Sonidos que trajo el mar serán del 18 al 21 de abril como parte de la temporada Viva la Danza Viva para Noticias 22 Diana Obispo. El desamor ¿Quién no lo ha vivido? Este libro no solo cuenta la historia de una relación fallida sino que nos invita a la reflexión e incluso a filosofar al respecto. Cuando atravesamos por el desamor podemos llegar a sentir que nuestro mundo se derrumba que nos quedamos con el corazón hecho trizas y un nudo en la garganta. Mónica Salmón en su libro Olvidaré tu nombre compara a través de la historia de Ofelia que el dolor del término de una relación se asemeja con la pérdida de un ser querido analizándolo desde la tanatología. Olvidaré tu nombre es una historia que va terminando en nuestra psique cómo el desamor termina primero nosotros cómo terminamos en la vida del otro y qué se va desarrollando cuáles son los sentimientos las sensaciones las emociones y los mecanismos de defensa por los cuales atravesamos durante el desamor. La obra surge desde la clínica de la escritora en tiempos pandémicos pues la mayoría de sus pacientes acudían a consulta para tratar sobre el duelo en el desamor. Se asemeja muchísimo a la pérdida a la muerte es la muerte del otro en nuestra vida en nuestra psique a diferencia de la muerte es que aquí no tenemos a quien ir a llorar aquí no tenemos a quien rezar aquí no tenemos un lugar donde recurrir. La historia es también una crítica al amor líquido o moderno en donde hoy en día se busca la rapidez y no involucrar los sentimientos. Que uno no entra a un amor y puede salir que yo no puedo ni como psicóloga ni como mujer ni como escritora escuchar estas historias que yo veo que hoy están posteando esta psicología positivista que se me hace que hace tanto daño está lleno de conceptos filosóficos o sea a mí me gustaría que cuando lo lean sean más honestos con ustedes. Para Noticias 22 Kiliana Luna la cantautora y guitarrista catalana Judith Niedermann ha cosechado numerosos reconocimientos y el aplauso del público con una propuesta que ahora llega a México. Judith Niedermann es una cantante y compositora originaria de Barcelona que considera a la música un universo infinito a través del cual comparte con el público sonidos que la cautivan. En sus canciones lo mismo mezcla el folclor el pop el jazz que el bolero y los ritmos brasileños. Su objetivo es atrapar al espectador e invitarlo a liberar emociones. Por segunda ocasión la artista española se presentará en México en un concierto sin precedentes. Me parece como una gran verdad ese poder que tiene de unir y y esa posibilidad de sentir de abrir el corazón y de no tener miedo a sentir y a ser. Entonces eso es lo que intento trasladar y también aprovechar porque cada vez que canto cada vez que hago música es una oportunidad para conectar con eso. El Cantoral será el recinto donde se llevará a cabo este espectáculo en el que la autora de cinco álbumes de estudio interpretará canciones que han marcado su trayectoria musical y su vida como No me quiero enamorar Siento que vuela y Amanecer. Esta última acompañada de Carolina de la Muela Me gustaría mucho cantar una canción que se llama Luna que la escribí para todas las mujeres que a través de la conexión con la luna que la tenemos pues hablo de esa sororidad entre todas nosotras y de sentir que estamos todas unidas que no somos competencia una de las otras sino que debemos sentir ese ejército que somos ese ejército de sabiduría y de poder en el mejor de los sentidos. Por primera vez Judith Nederman compartirá el escenario con cuatro cantautoras en la Ciudad de México. Este es un mensaje para todos los espectadores de Canal 22 Soy Judith Nederman voy a cantar el 2 de mayo en el Teatro del Cantoral con Maro con Carolina de la Muela y con Paula Prieto vamos a compartir nuestros repertorios y vamos a compartir con todos ustedes nuestra música y nuestra alma. Con información de Claren Rivera Noticias 22 Seguramente se quedaron con ganas de escuchar más de Judith Nederman así que nos despedimos con esta talentosa cantante y compositora esto se llama Valdría que Fossi aquí quisiera que estuvieras aquí en español ¿bien no? Muy bien rico para terminar Vámonos al Cantoral Buenas noches nos vemos mañana Hasta mañana buenas noches